Cuando un gadita no lo paré Su alma y corazón se suele dar Y el cordón que le une a sus males Se convierte en cadena Se van entrelazando el labore De llanto, de risa y sangre Se arraigan a la piedra Siendo imposible escaparse Jamal, jamal, jamal de su tierra Jamal, 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 jamal de su tierra Y lo mismo en un payaso Por donde voy y me veo Porque por darme esta sonrisa Piensan que vivo en un mismo gaseo Mi alegría heredada Me condena la delicia De escuchar por donde vaya Cantar chiligotas y quichas Mano, reniego de ella Aunque me impade la pena De no perderme por su calle Porque mi padre se fuera Y camino, camino, camino Mi cuerpo es grande, mi alma Pero mi corazón y mi alma Ni pueden ni quieren soltarse Ni pueden ni quieren soltarse Y me veo encadenado Y tiro, y tiro de reña Pero siempre puede conmigo Y tiro, y tiro de reña Pero nunca cae en el olvido Que a mí me lleve este acero Mi pena Porque me duele y me manda su pena Que yo no quiero librarme de reña Ni de la mala Ni de la buena Por mal que en ella Me llora, me diera En mi patria su cadera Que es ultimable Cada vez puede muerto Madre me veo En cadena Acai, acai, acai Acai, acai, acai En cadena ¡Acai, acai, 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 ¿Qué pasa? 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 Ahora tú entras en un bar Pa' una copita a tomar Y te deja todo el mundo Con la cachimba soltando ahí Más humo que un saco Yo tengo que investigar Porque cada vez va a triunfar El que saque una Con sabor cazón en adobo Mi pareja la compró Y ahora en la habitación Con el humo todo el día allí se pega Que cuando la puerta va a abrir Parece que sale de allí Uno de lluvia de estrella Lo del humo desde luego Por la noche me da fuego Si en la cama suelto yo Ven cariño apaga mi fuego Esto es juego de trono Y yo soy tu dragón Mi fuego te está quemando Pues si es juego de trono Porque el enano está ahí colgando Encadenadito me tiene de pies y manos el corazón Encadenadito me tiene de pies y manos la razón Encadenadito me tiene Si yo para estar a tu cara Ay cari como lo hace Que no te hace falta cadena No te hace falta cadena No te hace falta cadena Ya estamos Ya estamos Estamos en semifinal Tranquilo no pasará Que ya está aquí Canal Sur Y todo saldrá Ya lo verás tú A la altura del artista Por fin no vamos a enterar Que de ti no salió un caimán Y se lo cocinó Y se lo cocinó Al principio era con parxistas Sonido Soy toros para todos Ni tampoco mal y medio A María del Monte ya La han quitado un poco del medio No es feliz el norte y negro Han tenido que pagar Pa' poder mitir el falla Así al menos por febrero No nos tragamos tantas morrañas Encadenadito me tiene De pie y mano el corazón Encadenadito me tiene De pie y mano hasta la razón Encadenadito me tiene Si yo para estar a tu cara Ay cari como lo hace Que no te hace falta cadena No te hace falta cadena Cuando muera la concertina Vaya muro y frontera Cuando no se vea al africano Encadenado a una patela Cuando no se grite en ningún pueblo Corre sálvese quien pueda Cuando en las manos Se cadene al corazón de las personas Que un incendio en otra edad No duela más que en el Amazonas Cuando los derechos humanos Estén por encima de lo divino Cuando la bandera del mundo La colore en los niños Cuando un pueblo encadenado unido Se plante delante del poder establecido Esperando al seguidor del dictador De un fascismo renacido Podré tranquilo volar Cualquier rincón se dirá de hogar Mientras tanto en cadena aguanto Mientras tanto en cadena aguanto A mí felicidad A mí felicidad A mí felicidad Calma la noche a la playa Calma la toño en la playa Playa de las mujeres Mujeres de niñas amares Males forjando sus casas Casas ladrones de calle Calles unidas por barrios Barrios encadenando Caí Mi tierra, mi madre, mi amada Las tres sentadas en el andén Mientras mi mirada clavada En el billete de tren Mi amada me agarra la mano Mi madre, mi cara, mi tierra, mi piel Yo me llamo papas y colentos Subiendo el tiritiritiriti Los que van sin palabras Tan solo una habla Adivinen quién es Niño te cuida con la comida Niño lleva ropa de abrigo Niño cuando llegues me llama Te deja de pasar cuando llegues me llama Con la cabeza pegada En el cristal del tren La despedida es el inicio De los días para volver Se aleja, se aleja la última duda Mientras mis ojos te queden Mi corazón me cura Que regresaré, que regresaré, que regresaré Lo vayas tan ligero, lo vayas tan ligero Ay tiritiriti tres Venga que venga que ya nos polvocemos Sabe de sobra lo que he hecho yo de menos Venga que venga que ya nos conocemos Sabe de sobra lo que he hecho yo de menos El piquito de la olla, el abono, el cazón, la pirinilla, la caballa, la pita del frío Él subimos las caderas, moliendo lo que hizo Qué difícil coger el dames y una docena de risos Venga que venga que ya nos conocemos Sabe de sobra lo que he hecho yo de menos El andar con San Antonio y que me den por un barón El costarme a la pecorro y que me den por un El pararme con cualquiera Con los callejones Escuchar en una espina Adiós cojones Una cerveza en la cabeta Unos campes de alameda Unas palmas a la compa Una artilla, una saeda Dos bregones a la plaza Unas paletas en el cajanza Que me vigile la ropa en la playa El carribis y la teo en la marca La pequeña cosa La pequeña cosa La pequeña cosa Si se ande de vos Vengo a papá Por esa puerta Viste volar Y desde que tarda En regresar No pienses mal No se enfadó Ni contigo Ni mamá El volverá Del lejano lugar Al que lo mal llamaron Prosperidad Pero no le he contado Que lo lejano Es más lejano Si no está Pero ni la más penosa distancia Desencadenará Mis recuerdos de tu infancia Tu primer paso Andando por casa Tus primeras palabras Tus primeras palabras Yo quedaré encadenado A tu barba Encadenadito A los pies de tu cara Encadenadito Cantando esa nana Detrás de una llamada Detrás de una llamada A ti A ti A ti A ti Queda encadenarse Queda encadenarse Queda encadenarse Queda encadenarse a compás de tu latido A la bendita contradicción de la ciudad De verse encadenado a la libertad Y a ti paisano que está lejos de tu mar Si la nostalgia empuja a mirar atrás Recuerda que tu amada siempre va a esperarte Con mil meses de verano y un millón de carnavales No te veas encadenado a vivir pa' trabajar Si te adentro de tu tierra muta tu felicidad Tu sonrisa de payaso píntala como el pendón Que de donde vaya la madre que te parió A ti caí a este planeta que le ha dado Que todo lo que a ti te pisa Lo dejas encadenado Lo dejas encadenado A ti caí en cadena y todo A ti caí en cadena En cadena A ti caí 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 en cadena Gracias.